¿Qué tal amigos de Quiero TV? Los saludo con el gusto de todos los días para comentarles que a las 11 de la mañana la gobernadora del Estado, Tere Jiménez Esquivel, acudió al Congreso del Estado para hacer la entrega formal ante diputados de estos resultados alcanzados en su segundo año de ejercicio constitucional. A continuación, los detalles de la información. La gobernadora Tere Jiménez Esquivel presentó su segundo informe de actividades ante los integrantes del Poder Legislativo, quienes tendrán ahora la tarea de analizar los resultados y llevar a cabo la glosa correspondiente. Durante ese proceso, los legisladores decidirán si es necesario que los titulares de las dependencias estatales comparezcan para rendir cuentas sobre su gestión. Durante su intervención, la mandataria estatal destacó que la seguridad es una de las prioridades fundamentales de su gobierno con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de las familias de Aguascalientes. Enfatizó también la importancia de continuar fortaleciendo los servicios de salud, asegurando que los trabajadores del sector traten a los pacientes con el mismo cuidado que se le daría a un familiar. Además, subrayó la relevancia de seguir invirtiendo en el sistema educativo, con el fin de ofrecer a los niños y jóvenes las herramientas necesarias para su desarrollo integral. Otro de los ejes mencionados por Jiménez fue la infraestructura donde aseguró que su administración está trabajando en estrecha colaboración con los presidentes municipales para llevar a cabo proyectos en áreas como el sistema hidráulico y la obra pública. La gobernadora expresó su compromiso de seguir destinando esfuerzos y recursos a las necesidades más urgentes de la población con el fin de mejorar la calidad de vida de los propios ciudadanos y asegurar que cada habitante de Aguascalientes viva de manera digna. Finalmente hizo hincapié en la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, enfatizando que la cooperación entre todas las instancias es esencial para el éxito de los proyectos que se están implementando. Asimismo adelantó que se mantendrán reuniones con diputados para definir las principales iniciativas del próximo año, con mayor énfasis en seguridad, salud, educación, infraestructura e inversiones, todo con el objetivo de consolidar un Aguascalientes más próspero y justo. Hoy 24 de septiembre del 2024 vengo a hacer entrega del segundo informe de gobierno del Estado de Aguascalientes ante el Congreso del Estado, un informe que se les entregué en cada una de las manos de nuestros diputados locales, siempre con el respeto y lo que representa el poder legislativo. En próximos días comenzarán a venir los secretarios que ellos puedan llamar para comparecer en alguna de las áreas donde tenga alguna duda o hacer alguna aclaración, estarán aquí los secretarios de las diferentes dependencias. Con imágenes y edición de Betty Torres, informe para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.